Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con... Dishonored. Y resulta de que me hice el tema de... de este, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Uy, mierda. Me hice el... cargué otra vez la partida y todo esto, pero no sé por qué no me sale otra vez lo de hacer... porque, a ver, fijaos un momento, voy a demostraros una cosita. ¿Por aquí es? Sí, por aquí. Eso, he hecho eso, o sea, he hecho esto, lo de poner esta mierda y no sé por qué, pero ya no me deja. Ups. Venga, una brusa. Vale. ¡No! ¡Ay! Con la manía de corvo. Ah, vale, está ahí arriba. Este es un poco idiota, ¿verdad? Me han dicho. Por aquí había otro. Venga, una brusa. Ah, mira, si está allí. Mira, gasto uno tontamente y me dan dos. Qué guay. No. Joder, por un momento he dicho mierda, estoy jodido. Pero parece que no. Supuestamente por aquí también tenía yo que hacer algo. O es que solamente tenía que hacerlo en una válvula y ya está. Estoy muy, muy... pero que muy... extrañado de este juego. Vale, este le... Sí, ya lo he recogido. ¿Se está bogeando este juego o algo así? Estoy preguntando así como dato. Está ahí. El talismán. Ah, sí, de la... de la... esta. Mierda. Claro, claro, claro. Vamos a ver una cosa. No sé, no, no... Yo voy a empezar a hacerlo de... Llegar hasta 999. Así todo el rato. Pero es que me estoy dando cuenta de que me voy a... Voy a estar un rato largo. Y estoy viendo de que al final va a ser una gilipollez. Vale. Que sí, coño, que sí. ¿Qué es eso? Vale, vamos a irnos a la sala princip... Bueno, a la... esta principal, a la salida principal. Que no me salía el nombre. Vamos a ver. Aquí no debería haber nadie. Vamos a... No sé por qué he hecho ruido. Vamos por allá. Bueno, por allá. No puedo irme por ahí, ¿no? Claro. Claro que no. ¿Por qué me vas a poner las cosas fáciles? Hijo de puta. ¿Por qué coño hay otro aquí? ¿Por qué hay otro? La gente de aquí sale de la puta nada. ¿Pero quién es este? Es que estoy en la cámara frigorífica. ¿Yo aquí he estado? ¿Qué cojones pasa en este juego? ¿Se han vuelto a levantar? No. No, ¿verdad? No, no se han vuelto a levantar. Son otros. Me voy a meter por aquí. Y se queda ahí, ¿sabes? Es como... Vale. Ok. Sí, te escucho. ¿Y tú? Buenas. Yo me voy a meter aquí. Seguro. Ah, claro. Porque he usado la válvula y por eso es por lo que me... Joder, tío. Es que siempre lo mismo, ¿eh? Venga. A la mierda. ¿Ya? ¿Nadie más? Gracias. Ahora viene cuando nada más salir... Me viene todo el mundo y digo... Vale. Sal... Y del... Ahora van a volver a salir todos los que... Los que estuve... ¿Cómo se dice? ¿Me saldrá el nombre? Os juro que me saldrá el nombre. Exactamente esto. Que van a salir otra vez a los que dejé inconscientes la otra vez. No me jodas. No me jodas. Buenas. Sí, hombre. Claro. Porque sois flash. Sois puto flash. Venga, hombre. Haces mi estrategia. Señores, tú. No me jodas. ¿Qué? A ver, sí, yéndome un poco más para atrás. Bueno, pues nada. ¿Ya? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Te pillé! ¡Que venga alguien de aquí! Ah, por sus piernas. ¿Por qué? ¿Qué os pasa con mis piernas, hijos de puta? Os hundo en la miseria, eh. Es que no vias. Voy a... ...chotarme uno de estos. Seguro. Uno se va para allá. Coño, qué susto, tío. Ahí va, qué susto. Qué susto me ha pegado ese mamón. Sí, sí, me ha pegado un susto de muerte, la verdad. Me ha pegado un buen susto. No me esperaba nadie. La verdad. ¿Dónde se ha ido? Ah, vale, ahí. ¡Bue! ¡Ah, sé! Está ahí arriba el tío este. ¿Amigos? ¡Hala! ¡Machote! A ver ese tonto polla. Se ha detectado un intruso en la zona del matadero. ¡Ah, sé! ¡Venga! Otro menos. Para arriba. Y ahora la matemos aquí. En plan because of yes. ¡Hala! Cerrado. Vale, ya podemos ir libremente por aquí. Ah, vale. Que creía que era algún tipo de cosa rara del forastero. Que ya que se fuma basto, pues... ¡Uy! ¡Coño! ¿En serio? Daud, eres un puto asesino de la hostia. Y eres un... No te mereces otra cosa que romperte las putas piernas, Draud. Aquí. Muy bien. Muy bien, Draud. ¿Qué quieres? Una... Una piruleta. Dime que quieres una piruleta. Porque eres un puto subnormal. Vamos para... Vamos a hacer lo de la Doña Andrajo. ¡Pam! Y ahora... Creo que tengo una ligera sensación de el que es el siguiente... La siguiente cosa que tengo que meter dentro de... Busca los ingredientes para completar la receta de Doña Andrajos. Creo que sé lo que es. Pero no estoy muy seguro. A ver si no me parto las piernas. No me las he partido. Perfecto. Joder, qué susto. Me caigo in... Voy a volver a coger todas estas cosas. Que realmente es... Esto y ya. Y vamos a ver a dónde... A dónde creo que tengo que coger la otra cosa. Creo que es aquí. ¡Ay, mierda! Vale. Vamos. ¿No había aquí un... Un afligido? Vale, ahora sí que estoy un poco... Estoy un poco... Con un poco de cierta... Muy bien, Dao. Muy bien. Eres el orgullo de la nación, ¿eh? A ver... ¿Qué coño tengo que meter? ¿Será coger alguno de estos gilipollas? Así como gato. Por ejemplo, a pie. ¿Y esto? Se ha detectado un intruso en la zona del matadero. Debe ser apretado o eliminado... Bueno. ¿Será que no puedo...? Me cago en la hostia puta. ¿O el afligido estaba en otro lado? No me acuerdo dónde estaba el afligido, tío. A ver. A ver, a ver. Mira por aquí. No tengo de pie a ninguna de estas, ¿no? A lo mejor ya es por aquí. Ahí hay un tío. Puede que sea eso. Cadáver de afligido. Para mí. ¡Ah! ¡Ah! Ya sabía yo que era algo de esto. Sí, ya lo sabía yo, hombre. Siempre los ocultos. Pues tan ocultos no estarán si me los estás enseñando, hijo mío. Vale, vamos a... Meternos esto. ¡Muy bien, Daud! Tú sí que sabes. Tú sí que sabes, Daud. Oh, shit. Un momento, señor afligido. Ese mierda seca, ¿qué? ¿Qué coño se cree que es? ¿Viniendo aquí? ¿En sus rondas? Cuando te encuentres, estaré en tu comunidad. ¡Hola! Pa' ti. ¿Qué te he dado, maricón? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no, que no. Que a mí no me cuentes mi longa. Que no. Que eso no te lo tragas ni tú. Gilipollas. Vale. Vamos a coger al afligido. Con eso no, Daud. Con eso no. Vale. Con eso sí. Claro, el que me faltaba era ese. Claro. Se me había olvidado. Ese también es una... Ah, no. Ese es un guardia. Vamos a chutarnos uno de estos porque... Billy Lurk está por ahí esperándonos. Espero que no haya nadie más, tío. En serio lo espero. Esto ya no electrocuta. Lo cual está bien. Mierda. ¿Cómo se...? ¿Te puedes callar que me estoy intentando infiltrar? ¿Te imaginas que lo dice así? En plan... Boca. A ver. Creo que es... Bien... Metiéndome por aquí. Subiendo. Uf. No estoy seguro, eh. ¿Qué coño? Ah, vale. Que es Billy Lurk ese. Vale, vale, vale. Por un momento he dicho... ¿Pero qué cojones? ¿En serio? Pero no, 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 no. Si hago así... ¿Puedo saltar mucho con él? Vale. Vale, entonces. Fácil. Yo aquí complicándome la puta vida. Aquí te lo dejo. Opa. Ok. Pues vale. Vamos ahí. ¡No! Creo que por aquí no era, eh. No me hagas mucho caso. Pues se va a tener que esperar el señor Billy, eh. Que majo soy cuando me pongo cariñoso. Oye, por lo menos no me los he cargado. ¿Dónde estás? ¿Que dónde estoy? Pues como no me empieces a buscar. Hola. ¡Para nada! ¡Ay! ¡Ah, muy rico! Si viene para acá. Pues nada. ¡Qué casualidad de la vida, eh! Sí, sí, sí. Mazo de débil. Tú no me has visto. A ver, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú verás. Es tu muerte. Otro asqueroso que se mete donde no debe. Se habrá acabado el aceite. Otro asqueroso que no sabe dónde... Que se ha metido donde no debe. Ah, se ha acabado el aceite. ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Me buscabas? Pesado. Te quedas ahí quieto todo el rato. Pesadillas. Que eres un pesadillo. Alejo. Yep. Debe ser apresado o eliminado en el acto. Tenemos plena conformidad de la ley y de la guardia. Ah, pero que te han pillado a ti. Gracias. Vámonos. Tal vez traerán a los abuesos. Pero tú por qué coño... A ver, a ver. Relaja, relaja. Yo puedo hacer eso hasta un momento, ¿sabes? Pues nada, vete tú sola. ¡Vete tú sola! Mierda. Joder. Madre mía. Soy todo el pro-player. ¿Ah? ¿Nani? ¿Dónde se va ese? ¡Qué gente! Aún no entiendo por qué dejaste ir al guardaespaldas de la emperatriz. Y ahora Rodwell descansa en una caja. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No puedo ser yo... El procurador Teams vive en el barrio jurídico. Lo conozco muy bien. Por lo que sé, la familia Teams está casi sumida en una guerra interna. Habla con su sobrina Talia si puedes. Sí, hombre. Quería acompañarte cuando vayas. Hoy en día, esos ricos chalazos compran mucha tecnología de seguridad de Sócolos. Joder. Para los afligidos y saqueadores. ¡Cojonudo! Podría serte útil. Sí, ¿verdad? ¿Por qué te llamas Billy? Se llama Billy y es una tía. ¿Billy no es un nombre de tío? Como Billy Elliot y esas cosas. No sé. Personas inconscientes o cadáveres descubiertos, 10. Enemigos eliminados, 2. Alarmas disparadas, 3. Has matado a la ballena capturada. Obviamente. Has enviado a Brundy Rodwell a una isla lejana. Has liberado a los trabajadores detenidos. Sí, has completado la receta de Doña Andrajos. Y has saqueado la caja fuerte de la oficina de la guardia. Y me he dejado ese talisman. Pero no creo que sea para nada bueno. Vale, nos vamos al barrio jurídico. Y parece ser que ese tío con malas pulgas que ha dicho ¿Cómo me ha llamado hijo de puta? Parece que ese es al que tenemos que eliminar o neutralizar. Como coño que sea. La verdad es que esto es muy raro. Porque la chaqueta esa roja es la misma que tiene Daud. Y hace pensar un poquito que a lo mejor Daud será algo... Algo que tiene que ver con la guardia de esta gente. Pero bueno. Espero que no se me crease el juego de mierda. Porque si no me voy a cabrear bastante. No creas tú que... Vale, ya está. Ha estado buen rato. De Laila había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower. Años más tarde, pintora en el círculo de Sokolov. Ah, sí. El procurador Arnold Dynes le pagaba por pintar retratos. A él lo conocía. Un noble. Nacido rico. Que ahora hacía una segunda fortuna. Embargando bienes de víctimas de la peste. Arregló a la gente. Pero el procurador Dynes también libraba una guerra privada con su sobrina. Relacionada con la fortuna familiar. Seguro que Lerk tenía razón. Debíamos hablar primero con la sobrina. Podíamos aprovechar su disputa con el procurador. Pues sí, la verdad que sí. Envié un mensaje a la sobrina del procurador. Y afirmó tener información sobre De Laila. Que nadie más tenía. Pero eso tenía un precio. No me sorprendió. Me reuní con ella. Claro. ¡Perfecto! Los planos desbloqueados con mejoras. Capacidad de minas fulminantes. Y capacidad de brotes explosivos. Eso me parece una mierda. Siento decirte, amigo. Favores. Entrega de runa. Un amigo dejará una runa junto al puente de ruinas para que la recojas. ¡Of course! Y entrega de aceite de ballena. Cuando vayas a entrar en el barrio verás un depósito de aceite de ballena en la primera puerta. Voy a comprarlo pero no sé para qué. Realmente. ¡Yo lo compro! Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a... ¡Oh! ¡Mira aturdidora! Trampa no letal que puede colocarse en casi cualquier superficie. Sí, eso me encantaría. 10. ¡Dios! ¡Joder! ¡Madre mía! Esto... ¡Wow! Capacidad de talimanes de hueso. Creo que me viene mejor esto. Otra vez. Por supuesto. Y esto me da como que me da un poquito igual. Y esto me vendría muy bien. Pero bueno. Vamos a ver si puedo comprar otra cosa. Vamos a comprar. Esta mina no puede colocarse... Se puede colocar en cualquier... No sé por qué le he cambiado a mi manera. Pero bueno. Y al detonarla produce una descarga eléctrica que deja inconsciente a tus enemigos. Gracias. Vale, ya está. No puedo comprar esto porque vale 200. Nube tóxica. Una lanana no letal que inutiliza al enemigo temporalmente. Es que estas cosas... Ojalá me dejasen vender cosas, tío. Es que ojalá. Me saldría todo tan bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Le están dejando inconsciente! ¡No la ha matado! Depósito de aceite. Realmente no sé para qué está eso. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque ya va siendo horita de dejarlo. Muchas gracias por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo, supongo... He de entender que supongo... ¡Oh! Para mí. ¡Oh! Otra moneda. Para mí. Que supongo que voy a hacer... Coger runa. La runa esa. Iré al depósito de aceite para... Que no sé para qué coño la tengo. ¡Oh! Y... Poco más. Muchas gracias por haberme visto. Recordad que son rey de gratis. Así que abrochad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!